C3 Noticias, a pocos kilómetros de la ciudad de Formosa, nos encontramos ahora en la localidad de Mojón de Fierro, concretamente en la Escuela de Frontera Nº 2, en este nuevo edificio que recientemente fue inaugurado por el gobernador Infran desde su despacho del quinto piso de la Casa de Gobierno. Fue noticia en ese momento y hoy también es noticia siempre por algo bueno. Estamos con el director del establecimiento, quien nos va a contar acerca de qué está sucediendo en este momento, justamente en esta localidad y puntualmente en este establecimiento. ¿Cómo le va, profesor Velasco? Gracias por atendernos. ¿Qué está sucediendo aquí? Buenas tardes, buenas tardes a todos. El saludo afectuoso para todas las personas que están viendo el programa y también agradecer la presencia de ustedes aquí en nuestro establecimiento. Bueno, lo que estamos viendo es precisamente la apertura que tiene la Escuela de Frontera Nº 2 para con la comunidad, para con nuestros conciudadanos que están también viniendo de otras provincias, están llegando en estos días seguramente. Entonces, por lo tanto, el acondicionamiento o reacondicionamiento del edificio donde que la Escuela de Frontera Nº 2, gentilmente, siendo un edificio moderno, amplio, nuevo, porque hemos estado una semana realmente aquí disfrutando de este maravilloso complejo educativo, porque así como lo vemos, realmente es maravilloso. Bueno, dándole la apertura, el abrazo a la gente que va a ir llegando y la escuela poniendo todo lo que tiene a su disposición para que la comunidad de nuestra localidad también vea cómo la Escuela de Frontera Nº 2, con generosidad, está recibiendo a nuestros comprovincianos. Vemos que hay salas amplias, todas con aire acondicionado, es decir, que va a tener todas las comodidades de aquellas personas que hagan uso a partir de estos días. Así es, así es. Es decir, tenemos habilitados realmente 12 secciones de grado con aire acondicionado. Todo cuenta con aire acondicionado, 4 ventiladores en cada salón. Tenemos una amplia biblioteca también donde cuenta con 2 aire acondicionados y varios ventiladores. Es decir, el espacio que tienen es amplísimo, cada uno muy moderno, muy nuevo, los sanitarios, todo con duchas. En realidad las personas que van a venir a alojarse acá temporariamente realmente van a estar en un lugar muy, pero muy cómodo aquí en la Escuela de Frontera 2.